Yo me acuerdo de algunos años atrás, toda la gente decía, oh, ¿quién era mejor? ¿Pelé o de Stefano? ¿Pelé o de Stefano? Después de Stefano, ¿Pelé o Siburi? ¿Pelé o Siburi? Después, ¿Pelé Maradona? Entonces, para mí, es siempre un orgullo estar con los mejores. Eso es más importante. Ahora, un lindo gesto.